Se llama La Gordihuana, es el sí, 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 guau, fuego Y para la Nabel que nos está viendo ahí en la casa Saludos a Nota, La Gordihuana number one Conozco una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre va a doble, le dicen La Gordihuana Y mueve su colita, y mueve la colita, y mueve su colita Y mueve su colita, y mueve la colita, y mueve su colita Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con La Gordihuana Bailar la cumbia, con La Gordihuana Toda la noche, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre van los bailes, le dicen la gordibuena Conozco a una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre van los bailes, le dicen la gordibuena Y mueve su cualita, vaya y baja Y mueve su cualita, vaya y baja Y mueve su cualita, vaya y baja Y mueve la gordibuena, vaya y baja Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Toda la noche, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena ¡Hoy lo vas! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelcita, vueltecita! ¡Hoy lo vas! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia con la gorgia y buena Yo quiero bailar cumbia muy bonita y sabrosona Bailar la cumbia con la gorgia y buena Bailar la cumbia con la gorgia y buena Bailar la cumbia con la gorgia y buena Toda la noche con la gorgia y buena Bailar la cumbia con la gorgia y buena ¡Ay! Este pasito de zumba que ya Martín lo trae bien muerto ¡Hoy lo vas! Este también es el estilo peculiar Para todos y cada uno de ustedes allá en casita Sí, directamente desde la colonia Mainero Para el punto ¡Es el sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigua! ¡Fuego! ¡Eso, eso, eso! ¡Ánimo! ¡Uepa! ¡Gracias, gracias! Gracias, claro que sí, de las grandes de los días Este, y pues bueno